Bueno, nosotros continuamos en este espacio, son las 7 de la mañana con 20 minutos, nos visita ya Santiago Ceballos, con él hablaremos sobre la plataforma ciudadana para aportar al reglamento de propiedad intelectual, él es director del Senadi, con él dialogaremos en pocos minutos sobre este interesante tema, pero vamos a dar un antecedente a través del siguiente reportaje, porque hasta el próximo octubre el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales espera tener listo el registro sobre esta materia, para ello la discusión será abierta con los interesados a través de una plataforma virtual, veamos el siguiente reportaje. Una sociedad del conocimiento es lo que se vive en la actualidad y continuará rigiendo en el futuro, es por ello que la Ecuador aprobó en 2016 el Código Ingenios, cuyo libro tercero establece la elaboración de un reglamento en derechos intelectuales, sin embargo el gobierno nacional quiere un instrumento democrático, para lo cual abrió el debate con la ciudadanía. A través de este reglamento se discuten, para utilizar términos un poco más simples y no tan técnicos, digamos las marcas, que se llaman los signos distintivos, los mecanismos de derecho de autoría, el tema de las patentes. El trabajo está a cargo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en ADI, organismo que habilitó la página www.propiedadintelectual.gov.es, en donde se receptarán las propuestas, previo a la construcción de la normativa. Luego de esto ya los textos serán trabajados a nivel interno por el equipo técnico, para luego su promulgación en aproximadamente dos meses, es decir que a finales del mes de septiembre, a inicios del mes de octubre estaremos terminando. Además de una discusión amplia, para el secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, con esto se logrará tener un instrumento práctico, que facilite los trámites de generación de conocimiento. Entonces hay que establecer los respectivos equilibrios entre la necesaria regulación para proteger estos derechos intelectuales, pero también proteger el interés general. La plataforma está abierta desde este 25 de julio, hasta el próximo 9 de agosto. A Alec Llanos, Telediario. 7 de la mañana con 22 minutos, ya veíamos un antecedente sobre lo que vamos a desarrollar esta mañana. Lo mencionábamos, nos visita Santiago Ceballos, director del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Bienvenidos a este espacio de noticias, este espacio de entrevistas, qué gusto tenerlo aquí. Bueno, dentro de la política de diálogo del presidente Lenín Moreno, se incluye también que las instituciones permitan participar a la ciudadanía. Y eso es lo que ustedes están haciendo a través de la creación de una plataforma que permite, pues, también observar y escuchar a la ciudadanía con sus aportes. ¿En qué medida nos beneficia este reglamento para el código? ¿Cuál es el beneficio que tenemos y en qué consiste? Bueno, muchísimas gracias, Diana. Gracias por el espacio. Buenos días con la ciudadanía. Bueno, en efecto, dentro del espacio de diálogo que ha creado el gobierno para que los ciudadanos puedan presentar sus puntos de vista respecto de las diferentes actividades que realiza tanto el gobierno como cada una de las instituciones públicas, dentro de esto el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que es la institución que ahora se ha conformado y que reemplazó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en cuanto al manejo y protección de la propiedad intelectual y los derechos intelectuales en general, justamente lo que hacemos con este reglamento es cumplir con aquella disposición que se establece en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, el conocido Código Ingenios, que establece y necesita de una normativa reglamentaria que permita su aplicación, su desarrollo y que las competencias que tiene este servicio, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, pueda realizar estas actividades. Es en esta línea que se ha decidido por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a cabeza del doctor Augusto Barrera y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales como una entidad adscrita a esta institución, que la construcción de este reglamento que busca desarrollar justamente las normas establecidas en la ley, sea de una forma colectiva. Exista una plataforma en la cual se encuentren disponibles los textos borrador de estos reglamentos, de este reglamento en las diferentes temáticas, y que la ciudadanía pueda de forma clara, manejada a través de una plataforma obviamente, construir y presentar sus observaciones al respecto. Bueno, ustedes precisamente crearon esta plataforma para que la ciudadanía pueda ingresar y hacer sus aportes a la construcción de este reglamento. ¿Cómo puede ingresar a este sistema? ¿Cuáles son los parámetros que se exigen? Bueno, realmente lo que se ha hecho es, en primer lugar, crear un espacio dentro de la web de Senadi, www.propiaintelectual.gov.es. Dentro de esto existe un espacio específico en el que se encuentran disponibles los textos en cada una de las temáticas, a saber, entre ellos, marcas, patentes, derecho de autor, obtenciones vegetales, conocimientos tradicionales, que es una de las nuevas competencias que ahora tiene Senadi, observancia, es decir, la protección de los derechos de propiedad intelectual, y a partir de esto existirá un formulario en el cual, consignando algunos datos de quien realice el aporte, que busca justamente el tener la confianza y demostrar que existe una participación de la ciudadanía, podrá presentar sus observaciones, sus comentarios de forma específica a cada uno de los artículos. Este reglamento, como lo mencionaba usted, permite la aplicación precisamente del código, de la ley, y lo que también se da es que se protege el trabajo creativo de los ciudadanos, que ustedes avalan esa protección. Efectivamente, hay que tomar en cuenta que el conocimiento en general es un bien público, el conocimiento es necesario que sea accesible para todas las personas, y a partir del conocimiento que se vaya generando, digamos que de lo que existe en dominio público, ese conocimiento como, por ejemplo, una solución técnica a un problema, que puede ser una patente, o una marca, que es un signo que identifica un producto, un servicio, una obra, esos trabajos creativos, desafortunadamente en muchos casos no son protegidos de forma adecuada. El gobierno se encuentra, y ahora el Senadi, justamente enfocado en la protección de estos derechos, en salvaguardar que los ciudadanos, que este trabajo creativo, que los ciudadanos ecuatorianos, y también los extranjeros, obviamente, protegen y se desarrollan, y se encuentran en el comercio nacional, sean protegidos de forma adecuada. Bueno, de alguna manera también es una protección para asegurar la creatividad del ciudadano, como usted lo mencionaba, y para evitar futuros litigios judiciales a futuro, ¿no?, controversias que suelen pasar. Efectivamente, efectivamente, lo que sucede, para lo que está diseñado el sistema de propiedad intelectual, en primer lugar, es para salvaguardar al consumidor, en general, también, obviamente, a compensar al creador, a quien realizó ese trabajo creativo que tuvo como resultado una marca, un libro, una solución técnica, que puede ser una patente, justamente salvaguardar esos derechos y compensarle por ese trabajo, porque recordemos que todo trabajo debe ser remunerado. Bueno, y sobre la participación ciudadana en este tipo de iniciativas con las plataformas, ¿cómo se da validez al aporte ciudadano? ¿Cómo ustedes consideran que este aporte, pues, sí es válido para incluirlo dentro del reglamento? Bueno, hemos establecido un cronograma dentro del cual arrancó justamente el día de ayer con el lanzamiento de la plataforma en un evento público abierto. A partir del día de ayer, justamente, ya está disponible este espacio hasta el 9 de agosto. En estos días, se tomarán, se recibirán en la plataforma todas las contribuciones que cualquier persona puede hacerlo. Puede ser una institución pública, una empresa, un ciudadano común, un creador, nacional o extranjero, y puede hacerlo desde el territorio ecuatoriano o desde cualquier parte del mundo. Y a partir de eso, nosotros procesaremos... ¿Hay un equipo técnico especializado que analiza los aportes de los ciudadanos para decir, bueno, ¿esto tiene validez de incluirlo? Efectivamente, hay un equipo técnico a nivel jurídico y también en las otras áreas que corresponde a la propiedad intelectual que procesará la base de datos que ha sido alimentada con estas contribuciones. Entonces, a partir de eso, también se determinarán qué puntos específicos han sido los más críticos o los que han recibido más contribuciones. Luego de eso, se desarrollarán mesas de trabajo con aquellas personas que han presentado estas propuestas, llegar a dar una validez y, digamos, a un consenso respecto de estos puntos que han sido un tanto controversiales, y luego se hará por aproximadamente un mes un trabajo interno previo a obtener el borrador final que ya será entregado para luego su publicación. ¿Qué sectores están llamados a realizar este aporte? Bueno, realmente es necesario que toda la ciudadanía se involucre en esto porque la propiedad intelectual está presente en todos los aspectos de esta vida. Yo suelo decir que la propiedad intelectual está con nosotros desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos volvemos a acostar, porque lo que escuchamos, lo que leemos, lo que utilizamos, lo que vestimos, lo que comemos, absolutamente todo tiene que ver con propiedad intelectual, o tuvo propiedad intelectual o tiene propiedad intelectual, y eso es importante que toda la ciudadanía tome conciencia y se involucre en este proceso. Bueno, tenemos bastante talento en Ecuador y puede existir un creativo, de repente descubrió algo interesante para aportar en la sociedad. ¿Cómo puede él legalizar este invento, creación, por así llamarlo? Bueno, hay que entender una cuestión, y es que todo depende del tipo de creación. Supongamos que es un escritor que tiene un libro, esto será protegido por el ámbito del derecho de autor, de igual forma está la música, el software también está en el ámbito del derecho de autor. Los signos distintivos, los más conocidos son las marcas, eso está protegido por el ámbito de la propiedad industrial. También en ese ámbito se encuentran los inventos, el derecho invencional, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad. Hay algunas cosas importantes ahí en el tema de los signos distintivos que mencionar. En el Ecuador, por ejemplo, hace aproximadamente un mes, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales declaró la quinta denominación de origen, que es de la Pitajaya de Palora. Este tipo de signos distintivos identifican principalmente o están diseñados para identificar los productos a nivel internacional, porque están diseñados principalmente para la exportación. Bueno, también se cuestiona un poco el tema de la tramitología para poder acceder a este tipo de reconocimientos dentro de la institución. ¿Cómo se mejora esto? ¿Cómo un usuario común y corriente puede legalizar su descubrimiento, su invento, para que no sea extenso a la tramitología, que es lo que también dentro del gobierno se ha establecido mejorar esta situación para que la ciudadanía tenga toda la confianza de hacer sus trámites inmediatamente, en todas las instituciones públicas? Efectivamente, y nosotros obviamente estamos enfocados en eso. ¿Cuánto tiempo se demora una persona en hacer este trámite? Todo depende del tipo de registro, del tipo de creación. Por ejemplo, en el ámbito del derecho de autor es bastante sencillo, muy bajo el costo, apenas 12 dólares, por ejemplo, registrar una obra literaria y toma 24 horas. Eso es muy, muy rápido. Existen otros temas que son un tanto más complejos, como por ejemplo los fármacos, los agroquímicos. Eso necesita de un análisis más profundo, que tomará quizá un par de años, un poco más de tres años quizá, dependiendo de la complejidad del fármaco. Pero ya en un momento que está en análisis... Existe una protección temporal. Exactamente, la protección temporal por si viene otra persona que tiene el mismo invento. Efectivamente, en el caso de las marcas, en la actualidad, digamos que no somos como Senadi, como autoridad competente en derechos intelectuales. No somos la más rápida de la región, pero yo sí diría que sí somos una de las más rápidas, porque en la actualidad registrar un signo distintivo que cumple con todos los requisitos y no tiene ningún problema, toma aproximadamente tres a cuatro meses. Entonces, estamos dentro de los tiempos. ¿En promedio cuántas personas registran mensualmente? Por ejemplo, en tema de patentes, reconocimiento también de la marca. Por ejemplo, en el año 2017, y esto es una cosa que hay que decirlo, afortunadamente en el Ecuador cada vez tenemos más conciencia de la protección de los derechos intelectuales, y en el año 2017 recibimos más de 16 mil solicitudes de signos distintivos, más de 16 mil solicitudes de marcas. Y justamente en el mes de mayo, hace un par de meses, rompimos un récord que fue recibir más de 1,700 solicitudes en un mes de signos distintivos. Esto realmente es importante, obviamente demanda que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales utilice todos los recursos de forma, yo suelo decir, creativa, para cumplir con los tiempos. Es necesario utilizar la tecnología, estamos trabajando muy fuerte en organizar y tener al final, ojalá de este año, un registro 100% online de signos distintivos. También hay que implementar algunas cuestiones a nivel, digamos que tecnológico, para que el ciudadano al final perciba y realmente reciba un mejor servicio por parte del Senado. Cada vez hay mayor conciencia en registrar estos inventos o también creaciones, como usted lo mencionaba, protegiendo así los derechos intelectuales de los ciudadanos. ¿Cómo involucrar a la ciudadanía también desde acciones de la institución a la que usted representa? Tal vez con charlas, en los colegios, en las instituciones, para que tengan conocimiento de que esto se debe proteger, esto podemos nosotros tener un respaldo para no tener problemas a futuro, que como ya se ha dado, temas judiciales que son engorrosos, y nos traen un dolor de cabeza. Podemos tener una solución inmediata, ¿no? Así es, efectivamente, lo que estamos nosotros trabajando es en atender a toda la ciudadanía. Es bien importante mencionar que desafortunadamente el tema de la propiedad intelectual ha sido visto muy lejano, muy de multinacionales, de farmacéuticas, pero como lo decía hace un momento, la propiedad intelectual está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, es necesario que los ciudadanos se empoderen, conozcan, y para esto, obviamente, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales está trabajando en aquello. Es necesario que tengamos atención directa, por ejemplo, a los institutos técnicos y tecnológicos, a las instituciones de educación superior, las universidades, al sector empresarial. El sector empresarial, desafortunadamente, ha estado divorciado completamente de la academia, y para crear un entorno de innovación dentro del cual se vaya generando muchos activos de propiedad intelectual, soluciones técnicas, generar nuevos productos, innovadores principalmente, es necesario que el gobierno, la academia y también el sector privado se involucren teniendo un entorno de innovación que permite un desarrollo de activos intangibles que al final de cuentas son protegidos por el ámbito de la propiedad intelectual. Un trabajo en conjunto es lo que usted menciona, precisamente. Efectivamente. Y es precisamente esto lo que se requiere para desarrollar esta normativa que se encuentra en construcción, que la ciudadanía también haga sus aportes y ustedes puedan ir en ese acompañamiento, en esa participación, ciudadanía e institución. ¿Cuánto tiempo se tomará la construcción de este reglamento? Bueno, ha arrancado justamente el día de ayer con la presentación de la plataforma. La plataforma estará disponible hasta el 9 de agosto. Luego de esto existirá un proceso de manejo de las contribuciones, de los aportes que ha presentado la ciudadanía, que por cierto los invito a toda la ciudadanía, a todos los sectores, para que se involucren en este tema. Luego de esto tendremos mesas de trabajo específicas por temáticas, digamos que en aquellos puntos en los cuales existe mayor controversia. Al final de eso realizaremos un procesamiento de todo esto por parte del equipo técnico interno y finalmente tendremos un borrador final que será el que se publicará. Mesas temáticas que usted mencionaba permitirá recoger también los aportes valiosos de la ciudadanía para poder ya ir definiendo, puliendo el reglamento, ¿no? Que esto, como usted lo menciona, pues servirá para la aplicación del código. ¿Hasta qué fecha se pueden receptar estas aportaciones de la ciudadanía? Estas aportaciones estarán hasta el 9 de agosto y luego en las mesas temáticas, obviamente. Es muy importante que consignen los datos dentro de la plataforma, puesto que luego realizaremos una invitación casi que personal a cada uno de los aportantes, a cada uno de los ciudadanos que ha presentado sus puntos de vista, para que sean ellos quienes participen en nuestros talleres. Que también obviamente están de forma abierta, pero principalmente ellos puedan discutir sus propuestas, presenten sus observaciones y obviamente el Senadi está dispuesto a recibirlas, a procesarlas y a tomarlas en cuenta. ¿Podemos reiterar la página en la que se debe ingresar y básicamente cómo se debe llenar para tener un breve resumen de lo que es la página? Efectivamente está en la web de Senadi, que es www.propiedaintelectual.gov.es y ahí existe un espacio, un banner dentro del cual dice que la construcción colectiva del reglamento, esto nos permite acceder a los textos en primer lugar, que se pueden mirar online, también pueden descargarse de forma física, también se pueden obtener. Luego de esto existe un formulario dentro del cual se deben consignar algunos datos de identificación, la persona que está haciendo, si representa a un colectivo, si es una empresa, si es de sector público o privado, algunas cuestiones que nos permitirán procesar de mejor manera, digamos que la temática en base de la cual se está presentando esa observación. Se presenta la observación y luego de esto recibirán... Ustedes se entregarán de llamar o convocar, ¿no? Sí, efectivamente, enseguida reciben un, digamos que un comprobante de la recepción de la entrega de su aporte. Entonces, con eso las personas podrán tener la garantía de que está siendo procesado por nosotros esa contribución. Ok, tenemos pues esta oportunidad de como ciudadanos también participar, incluirnos en este proceso de construcción de este reglamento de propiedad intelectual. Lo mencionábamos, de eso forma parte de la política de diálogo implementado por el gobierno del presidente Lenín Moreno, en el que la ciudadanía también se involucra en la construcción de este tipo de normativas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Tidia. Es un gusto haber compartido esta jornada con usted y pues despejar todas estas inquietudes que a veces nos quedan. No sabemos cómo... ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué podemos hacer con esto? Usted ya nos despejó, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tidia. Son 7 de la mañana con 39 minutos. Nos vamos a una pausa. Enseguida estaremos con María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República. Con ella dialogaremos sobre las líneas de crédito para fortalecer la economía popular y solidaria. Quédese con nosotros. Regresamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!